¡Y eeeh! ¡Gloria a Dios! 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 Vamos ahora a la lectura de la Biblia, ubique por favor las sagradas escrituras, ábrala en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 12 al final que es el 32, Romanos capítulo 1, continuamos con este sagrado libro de la Biblia que de verdad es de mucha bendición para todo el lector de Romano porque si aprenden cosas interesantes lo que vamos a ver hoy, de verdad que nos va a ayudar muchísimo. Vamos entonces a leer, nuestro hermano Lester listo para dar lectura a la palabra del Señor. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero hermanos que ignoreis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Háblanos en esta primera enseñanza, en la voz de nuestro pastor Juan Rafael Luque y de todos los pastores que vamos a administrar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Qué felicidad bien grande estar aquí en los matutinos, ¿verdad? Hermoso es saborear la palabra del Señor. Y hoy estamos ubicados en uno de los libros muy importantes y escritos por el apóstol Pablo y es el libro de los romanos. Nosotros podemos saber las epístolas, las otras epístolas y se ve como un contraste entre lo que él habla en las diferentes epístolas y lo que habla en romano. Esta carta fue escrita por Pablo a los romanos. Sabes que el deseo del apóstol Pablo era llegar a Roma. Él se propuso ir a Roma, pero él no quería ir a Roma a pasear, como hoy día la gente van allá a visitar a la casa del Papa y mucha gente se van allá al Vaticano para ver un monumento de templo, una cosa grandísima, la plaza de San Pedro. De muchas partes visitan allá, pero el apóstol Pablo no quería ver allá. Primero que no existía esa molleja, ¿no? Y la otra cosa que tampoco había, el interés de él no era nada de eso. Él iba, él quería ir, hermano, en primer lugar para hablar la palabra del Señor. Lo que está haciendo este árabe aquí con los, con los, con elías, elías facas con los sirios, ¿no? Pablo quería llegar hasta Roma, ¿a qué? A buscar la gente para que creyesen, porque la orden que el Señor le había dado a Pablo era que él tenía que ser el que se ganara para Cristo a los gentiles. Y el compromiso era grande. Cuando nosotros tenemos esa responsabilidad, hermano, sabemos lo que es responsabilidad, eso no nos quedamos tranquilos hasta tanto no hagamos para lo cual hemos sido llamados. Y el apóstol Pablo con todas sus debilidades o su flaqueza o sus fallas, él tenía bien claro que él tenía que cumplir con el mandato que se le había dado. El Señor Jesucristo le encomendó tremendo mandato. Entonces nosotros tenemos que aprender eso del apóstol Pablo. Primero a que él procuró hacer lo que Jesucristo le había dicho. Y lo hizo, lo hizo, con falla y todo, pero lo hizo. Y aquí dice que él deseaba llegar a Roma, pero no quería ir, como le decía, a pasear, a comer allá el espagueti, el espagueti de los romanos. No, señor, él quería para él ser confortado, pero también para confortar a los demás. O sea, el interés de una ayuda mutua. Hay personas que dicen, voy a ayudar o voy a enseñar, pero nunca decimos, voy a aprender. ¿Por qué? Porque es muy fácil enseñar, fácil es enseñar, digamos con las palabras, ¿no? Pero otra cosa es que, digamos, voy a aprender. Cuando uno va a una actividad, sea el culto, una escuela dominical, a una campaña, una reunión de evangélicos, uno no solamente va con el deseo de dar. Quizá usted está invitado a predicar, a enseñar, pero usted no va solamente porque usted va a enseñar. Usted tiene que ir con un corazón abierto, también a aprender. Porque eso es lo que el apóstol Pablo quería. Aquí dice, esto es para ser mutuamente confortados. O sea, queriendo decir, yo voy a ser confortado, porque al ver el testimonio de ellos, al ver la fe como ellos habían recibido el evangelio, eso lo iba a confortar a él. Y ver esa gente que quizá en alguna manera lo habían oído o algún medio utilizaron para saber quién era Pablo. Y aquí dice que, confortado por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Queriendo decir, ustedes creen en el mismo Cristo que yo creo. Es la misma fe. No es la fe en San Pedro, no es la fe en San Pablo. Es la fe que salva. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pero no quiero hermanos, pero no quiero hermanos, que ignoréis. Que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. No ignoren, ha sido mi preocupación llegar hasta ustedes. Pero hasta ahora me ha estorbado, pero ¿qué lo estorbaba a él? Hermano querido, que él quería, cuando llegaba a un sitio quería darle y darle y darle hasta que viera el asunto. No era esa gente que andan corriendo hermanos. Que andan corriendo. Cuando nosotros llegamos, me recuerdo en el año 75, con nuestro hermano Puerta a Calabozo. El hermano Puerta tenía proyectos de llegar hasta Calabozo. De repente aparecen un hermano de allá de Apure, una comisión, y se reúnen con nuestro hermano Puerta, donde le dicen que por favor pasara a San Fernando de Apure. Que ellos querían tenerlo allá. El hermano Puerta no estaba apurado. No, tengo que regresar a Guanares, tengo que regresar rápidamente hasta aquí. No, él se fue a San Fernando de Apure. Hermano, y hasta el día de hoy San Fernando ha sido, pero un batacazo para el Evangelio. Y cómo fue ese tremendo resultado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos por qué andar apurados. Tenemos que andar al paso del Señor. Lo que el Señor quiere. Hay veces que dejamos de hacer una cosa por querer salir rápido al otro lugar. No, Pablo iba poco a poco. Mientras que hubiese a quien predicarle, él se quedaba. Que le tenía que quedarse un día, se quedaba un día. Si había necesidad de quedarse un mes, se quedaba un mes. Lo cierto es que el hombre de Dios no debe andar apresurado, corriendo. No, él le dijo, me ha estorbado, no he podido llegar, pero voy a llegar. Voy a llegar. Y aquí le dice, le dice, que ignorez que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Porque una cosa decimos nosotros y otra cosa dice Dios. Por eso es que nosotros no podemos decir, yo voy, yo voy mañana. No, si el Señor quiere. Yo llego por ahí, a veces los hermanos me invitan. Hermano, lo esperamos por allá. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si te llego, fue porque llegué, porque voy. Y si no me ves, fue porque no fui. Algún problema hubo, pero tranquilo, eso es seguro. Si tú me ves llegando, fue porque me dispuse a ir y no hay problema. Pero si no me ves, no te preocupes, no pude ir. ¿Por qué? Porque sucede que quedamos mal. El apóstol le dice, yo tengo mi preocupación de ir, yo voy a ir. Él quería ir, pero Dios lo llevaba controladito. Imagínense, y en todo ese camino hacia Roma, cuántas bromas llevó Pablo. Hermanos queridos, llevó más palos que una gata ladrona. Pero al final, él llegó. Pero le costó mucho, hermanos, mucho le costó. Digamos, por una cosa o la otra, lo cierto es que no le salió como él quería. Porque así son los caminos del Señor. Y él quería que las cosas sucedieran suaves, tranquilas, pero no fue así. Pero no importa, no importa los medios. Quizás él, para llegar a Roma, de allá donde estaba, no era tan fácil. No era tan fácil. Allá, en Israel, se podían mover, tranquilamente. Pero ya, venirse a Roma, ese es otro cuento. Ah, pero quizás pensaría, él no tendría mucho dinero. Porque como él ya había dejado su trabajo, ya no ganaba mucho real. De repente, ni tendría para pagar un barco. ¿Cuánto costaría un barco? Pero lo trajeron gratis. Pero amarrado. Pero él llegó, él llegó. Dice, pero hasta ahora he sido estorbrado para tener también entre vosotros algún fruto, hermano. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Yo quiero ver el fruto. ¿Qué hay ahí? El fruto de un cristiano. Yo quiero ver cómo ustedes han crecido. Cómo se está predicando. O sea, yo quiero ver algo buscando. Uno anda buscando frutos. El pastor busca frutos en su iglesia. ¿Cómo es eso? Bueno, viendo si la gente está trabajando, si están ganando almas. El pastor se preocupa por ver que la iglesia de fruto, que abunde en la ayuda, que hay que construir. Aquí estamos, hermano. Son frutos. La ofrenda misionera es fruto de un buen cristiano. Los diemos son frutos de un buen cristiano. Pero hay que ver, hay personas que no dan fruto, no dan fruto. Son como el mamón macho, que no da nada, pura flor. La lechosa, que una cosa ahí, puro, puro ramito con florecitos y nada. Puro paca paca y no pasa nada. Hablamos mucho y hacemos poco, pero el Señor quiere que nosotros demos fruto. Y el apóstol Pablo le dijo, bueno, yo quiero ver fruto, yo quiero ver fruto. ¿Qué es lo que ustedes han hecho ahí? Están los jefes, son aquí. ¿Qué es lo que ellos hacen cuando van a esas misiones? Quieren ver cuál ha sido el fruto, cómo ha producido cada misión, cada iglesia. Para ellos traer información aquí que la misión está bien o se está espaturrando. Hay que meterle la mano. Todo eso es importante. Para, dice, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Yo quiero ver el fruto. Él había visto de sus hijos, de sus hijos, cómo ayudaban. Por lo menos fíjense que él se fue allá a Jerusalén y llevó frutos. Jesús llevó ofrendas, llevó ofrendas, llevó ofrendas, recogió ayudas. Esos son frutos. Esos son frutos. Cuando usted llega con dificultad y todo, usted paga su diemo, esos son frutos. Cuando usted con todo, esa que no tiene, que se le hace tan difícil y usted se ponen a trabajar con empanaditas, se ponen a trabajar con quesillitos, con no sé qué otra cosa para recoger la ofrenda misionera. La ofrenda misionera no se le está poniendo cantidad. Tienen que traer 10 millones. No. Porque eso depende del corazón del creyente. Eso depende lo generoso que seamos nosotros. Si somos corazón chiquito, mezquino, pichirre, entonces no damos nada. Lo que damos es lástima. Pero si el cristiano tiene un buen corazón y entiende lo que es la visión de ganar alma para el Señor Jesucristo, entonces es importante que usted entienda lo grande que es eso, producir para la obra del Señor. ¿Qué espera usted ver, usted espera ver que sus ovejas, las ovejas del Señor tengan frutos? ¿Frutos de qué? La Biblia dice que los frutos del cristiano, los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Hermano, si eso, si la iglesia está adornada con eso, ay hermano, quema frutos, tremendo frutos. Pero aparte de eso, viene justamente paralelo los frutos que nosotros tenemos que poner en práctica eso. Porque yo puedo tener frutos del amor, pero si no practico el dar, estoy igualito. Ay, yo hablo mucho del amor y me envuelvo en amor, pero no hago nada que demuestre la cesta del amor, traer algo. No se le pide a usted que traiga un saco de arroz, no. Si puede traerlo, tráigalo. Pero trae un kilito de arroz, y eso es generosidad. Ahora dice aquí, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Queriendo decir que era un compromiso, era una deuda que él tenía. Cuando nosotros estamos aquí en el matutino, ¿por qué estamos aquí? Porque somos deudores. ¿Deudores a quién? A todo el mundo que nos escucha. Que día tras día, es una deuda que nosotros hemos adquirido, de que tenemos que saldarla. ¿Cómo podemos saldarla? Justamente haciendo lo que estamos haciendo. Predicándole con sacrificio y todo. Pero aquí estamos, estamos saldando una deuda. Pablo dice que era deudor, o sea, tenía una deuda encima. Porque el Señor Jesucristo le dijo que tenía que ser testigo a los gentiles. Que tenía que predicarle a los gentiles. Por lo tanto, era una deuda. Y él cumplió, estaba cumpliendo con eso. Por eso él decía, soy deudor a los griegos y a los no griegos. Nosotros decimos, nuestra deuda con Venezuela y el mundo, queremos saldarla. ¿Cómo? A través de los medios, campaña evangelística, la gira, confirmando a los creyentes, aquí en la radio, en la televisión, en todos lados. Porque queremos saldar esa deuda. ¿Cuándo la vamos a terminar de saldar? Cuando el Señor venga y nos lleve para el cielo. Pero de ahí en adelante se acabó. Ya hemos cumplido con nuestro trabajo. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo guarde. Amén. Y eh, eh, eh. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, que Dios les bendiga. Dios les bendiga por estar allí, compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Me corresponde explicar en este momento el verso 15, 16 y 17. Dice así. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que está ahí en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito. Más el justo por la fe vivirá. Hay algo que nosotros tenemos siempre en mente los predicadores. Y es de presentarle a nuestros oyentes el evangelio. Y esto lo hemos aprendido del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de los primeros pregoneros de la palabra del Señor. Ellos cuando llegaban a un lugar, ellos predicaban acerca del evangelio. ¿Por qué predicaban acerca del evangelio? Una orden del Señor Jesucristo que lo dijo en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16. Que dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. Por eso es que nosotros enfatizamos siempre en que las personas crean en el evangelio. Primero porque el Señor nos mandó a predicar el evangelio a todo el mundo. A toda criatura que fuéramos y lleváramos el mensaje de salvación. Nos esforzamos bastante por tener estos medios de comunicaciones que el Señor nos ha dado. Y no usamos estos medios de comunicaciones para hablar del vecino, para hablar de política, para hablar de lo que está sucediendo en el mundo entero. No, utilizamos estos medios para hablarle a la gente del evangelio. ¿Por qué hablamos del evangelio? Porque dice que es salvación a todo aquel que cree. Y esto el apóstol Pablo se lo está dando a entender ahora a los romanos. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Primero, ¿por qué les va a anunciar el evangelio a los romanos? Sencillamente porque el evangelio es para todos. No es para un grupo selecto de personas. El evangelio no solamente es para los que están en la iglesia. El evangelio no es solamente para los que vienen para acá, para el matutino. No, el evangelio nosotros se los anunciamos a todas las personas. ¿Para qué nosotros le anunciamos el evangelio a todas las personas? Para que escuchen del evangelio y crean del evangelio. Primero, no estamos hablando de ninguna religión. No estamos presentando a un hombre terrenal como el salvador del mundo, no. Estamos presentando a Jesucristo a través del evangelio. Que él es el salvador del mundo. Que él fue el que se entregó en la cruz del Calvario. Que él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y al hablar de Jesucristo estamos hablando del evangelio. El escritor a los hebreos en el capítulo 12, verso 2 dice. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿De cuál fe? Del evangelio que le estamos hablando en esta mañana. Dice el apóstol Pablo. Yo no me avergüenzo del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Dese cuenta, hay mucha gente que se siente guapos y apoyados porque cargan un revólver en la cintura. O porque cargan unos guardaespaldas. O porque cargan a unas personas que los protejan. Nosotros nos sentimos más que guapos y apoyados porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y él es el que nos va a salvar. Él es el que entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Ya somos salvos. Ahora, a diferencia de las personas que no creen en este evangelio, dice la Biblia que ya están condenados. No es que van a ser condenados. Es que ya son condenados por causa. ¿Por qué? Porque no han creído en el evangelio. Nosotros hemos creído. Ya somos salvos. Estamos aquí en la tierra esperando que de un momento a otro se abran los cielos. Y Jesucristo venga a buscar a su iglesia y nosotros ser arrebatados juntamente con todas aquellas personas que creyeron en el evangelio y han partido de esta tierra. Si Jesucristo no viene en estos momentos y nos alcanza la muerte, tenemos la confianza también que cuando igual se aparezca en las nubes del aire, nosotros nos levantaremos de los sepulcros y nos reuniremos con los santos allá arriba. Todo esto se consigue a través del evangelio y esto es lo que está compartiendo el apóstol Pablo con los romanos y es lo que compartimos nosotros con ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando. Nuestro interés no es que usted nos conozca, nuestro interés no es que usted nos vea, nuestro interés es que usted conozca el evangelio, conozca de Jesucristo que Él es el que nos va a salvar. Por eso no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Primero en el evangelio Dios nos puede sanar, tenemos promesa de que Él nos va a sanar, que por sus heridas nosotros somos sanos tanto espiritualmente como físicamente. También en el evangelio creemos que Dios nos va a prosperar, nos ha prosperado muchísimo, Dios nos ha prosperado en todas las cosas que son necesarias acá en la tierra. Pero la esencia del evangelio es la salvación. Porque de nada le sirve a una persona tener mucho dinero, ser prosperado financieramente o tener la salud, tener un cuerpo estable, una salud física y perder su alma en el infierno. De nada le sirve a usted tener mucho dinero, de nada le sirve a usted tener mucha salud pero que su alma se pierda en el infierno. Ahora si usted cree el evangelio, usted recibe estas tres cosas, es prosperado, es bendecido con la salud, es bendecido financieramente pero por sobre todas las cosas usted es salvo. Que esa es la esencia del mensaje del evangelio, la salvación. Amado amigo, amado amigo que me está viendo, usted que no ha creído en el evangelio, le insto en esta mañana para que ahora usted se vuelva seguidor de esta fe, para que usted se vuelva seguidor de Jesucristo, crea al evangelio y usted va a ser salvo igual que nosotros. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, gloria a 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 Dios gana de seguir escuchando pero más allá de lo que uno enseña con la boca más importante es enseñarlo con el ejemplo sea con el testimonio porque si bien a veces no tenemos esa profundidad como otros porque Dios da a cada quien como él quiere esto no es del que quiere ni del que corre hay gente que enseña la biblia que uno se queda así como con muchas ganas de seguir escuchando otros de repente no la enseñamos como aquel que lo hace así pero más que lo que digamos con las palabras que no deja de ser importante es más importante lo que hagamos con el ejemplo porque el ejemplo el testimonio predica mucho más que las muchas palabras eso lo dijo el apóstol pablo a los romanos ahora dice tú que dices que no sea de adulterar adulteras tú que abominas a los ídolos comete sacrilegio cuando dice tú se está refiriendo a usted y a mí porque la palabra nos está hablando a nosotros recuerde que la biblia es una espada que corta para adelante y también apunta para atrás yo que la estoy predicando ahorita ella me está hablando a mí pero usted que está al frente de mí ella le está hablando a usted cuando la biblia dice que no se debe adulterar la mente inmediatamente se nos va a acostarse con alguien que no es de la pareja su pareja si bien es cierto que esa es una no solamente eso la biblia dice que el que le quita la palabra obviamente que adultera la palabra y el que le pone la palabra a su conveniencia para no chocar con la palabra para que la palabra no los golpea a ellos pero de esa manera como lo está haciendo recuerde que usted está adulterando la palabra se está convirtiendo en un adúltero y está llevando a otro a que así lo hagan también de manera que dice tú que adulteras tú que dice que no se debe adulterar tú que abominas a los ídolos hay gente que habla de los ídolos el ídolo no se va a adorar pero de repente usted adora a uno y no estamos hablando precisamente de ese ídolo que se le pone una velita de repente un carro puede ser un ídolo para usted un hijo puede ser un ídolo para usted un trabajo cualquier cosa de esta tierra puede convertirse en un ídolo una idolatría para usted que le impida tener un acercamiento a dios como debe ser como manda la palabra porque aquello le impide llegarle a dios primeramente y recuerde que dios en nosotros en todo y por el todo debe tener el primer lugar para que dios nos mire con agrado que dios nos bendiga y que en esta enseñanza la culpabilidad del hombre dice el 21 pues habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus corazones sino que se envanecieron en sus corazones en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabio se hicieron necios y cambiando la gloria de dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuatrúpedos y de rectiles vemos aquí mis amados hermanos vemos lo que el hombre trata de hacer con una mente sin conocimiento sin entender vemos que el hombre viendo la gloria de dios como lo explicó nuestro hermano vans no glorificaron a dios sabiendo que dios hizo todas las cosas animales y creación pero sin embargo ellos no glorificaron ni tuvieron para conocer a dios sino que hermano dice profesando ser sabio se hicieron necios su corazón hermano fue entenebrecido dios le dio espíritu de estupor para que creyendo a la mentira entonces se pierdan dice el 23 y cambiaron la gloria de dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves y de cuatrúpedos y de rectiles esto se ve mis amados hermanos el hombre cuando no crea dios crea cosas de la mente hermano en la mitología griega nosotros vemos que ellos creen a la imaginación de su mente poniendo a hombres hombres que fueron hechos a imagen de dios con cabeza de cocodrilo hombres que fueron hechos a la imagen de dios con cabeza de aves y de lobos y creencia hermano que cuando el hombre muere va y lo llevan a un sitio tiene que pasar un río y luego tienen que llegar a una pesa donde está el cocodrilo pesándolo con una balanza y el que tiene cabeza de aves es el que va anotando a las almas y el que tiene mis amados hermanos estoy hablando en la mitología griega no se lo vaya a creer y el que tiene cabeza de lobo es el que se come las almas el que no tiene la balanza adecuada esto es una falsedad esto es una mentira pero sin embargo ellos creen a esto porque no conocieron a dios no le dieron gloria a dios y déjeme decirle el diablo hoy sigue siendo diablo escúcheme vi por la televisión a un hombre de un alto rango que recibió una condecoración del diablo y sabe lo que dijo dios me bendijo me bendijo cristo hermano ahí se ve una mente que no está muy de acuerdo sino una mente que tiene ignorancia porque la biblia dice mi biblia dice que el diablo vino para matar para destruir entonces vea y juzgue usted amigo dios quiere salvarlo pero que usted conozca jesucristo siguiendo la verdad dios le bendiga y dios le guarde vamos a presentar la conclusión de este glorioso matutino voy a invitarle que tome la biblia y busque allí el libro de santiago vamos a estar estudiando el capítulo 1 el verso 18 y el verso 19 ya está preparado nuestro hermano juan rafael luques el cual estará exponiendo la palabra del señor la lectura la va a tener nuestro hermano jose romero pastor de la misión 11 de guanare adelante pastor dice así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse señor jesús en esta hora cuando estamos en la conclusión de estos hermosos matutinos te pedimos que uses a nuestro hermano pastor nuestro hermano juan rafael luque para la conclusión señor en el nombre de jesús amén y amén amén la gloria de dios que dios bendiga a los televidentes a los radio escucha y aquí tenemos ya la palabra del señor y estamos ubicados en el libro de santiago santiago capítulo 1 versículo 18 y 19 dice así el versículo 18 él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas quien no va a querer estar de primero cuando se hacen las colas para comprar quien no hombre quien no desea estar de primerito ahí cuando abran el primero en pasar todo el mundo quiere estar de primero quien no desea estar de primero el señor nos ha dado un privilegio a nosotros y el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que nosotros estuviésemos de primero las primicias para el señor sucede que él entonces de su voluntad nos hizo libre o nos hizo nacer por la palabra esa palabra la cual se ha predicado en tantas partes que llegó a nuestra vida nosotros nacimos otra vez porque estas cosas nosotros no las entendíamos éramos niños no entendíamos nada nos hablaban de dios y nosotros no sabíamos nada de él nos hablaban de jesucristo quedábamos igual del espíritu santo igualito no sabíamos nada de la biblia pero el señor en su voluntad no fue que nadie lo obligó porque a dios nadie lo manda dios es principio y fin alfa y omega quiere decir que está todo en él por lo tanto nadie fue que le dio órdenes a dios mira este para que me está en la lista a lester noriega no señor fue en su voluntad el señor nos abrió los ojos con la palabra que es la verdad jesucristo lo dijo allá en san juan capítulo 15 versículo 3 ya vosotros habéis sido limpio por la palabra que os he hablado en el momento que ha llegado la palabra en nuestra vida indiscutiblemente nosotros nacimos de nuevo porque porque ya lo de antes que hacíamos ante ahora no nos provocan y queremos hacerlo porque porque nosotros empezó una simiente nueva nueva que es la semilla de la palabra del señor la importancia de darle de darle a nuestra vida darle esa bendición de que ella pueda depender de la palabra entonces aquí dice en su voluntad el señor dios en su voluntad a usted amigo amiga lo está siguiendo lo está buscando para ponerlo de primero que usted ha luchado para ser primero en la familia pero lo tienen de último ha querido ser el primero en la empresa donde trabaja pero lo tienen de último quizá usted joven quiere ser el primero en la universidad pero nadie lo toma en cuenta quizás usted señorita en el barrio usted quiere ser la más bonita y la que todo el mundo prefiera pero nadie la mira yo le recomiendo que nazca de nuevo hoy tiene la oportunidad de nacer a través de la verdad que es dios jesucristo su palabra y dice que él nos va a tomar como primicia vamos a estar de primero cuando suene la trompeta en los cielos nosotros vamos a estar de primerito aquí estamos y eso es importante que usted entienda que no es capricho de una religión no señor no es una religión no es porque fulano de tal o el san que no sé qué cosa no señor fue dios en su infinita misericordia dice la biblia Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree En él cree no se pierda Más tenga vida eterna Es la voluntad del Señor Amigo, amiga Que usted se salve hoy Póngase de primero Para recibir a Jesucristo Que usted diga en su casa Yo soy el primero Que me voy a poner la mano en el corazón Para estar de primero Cuando suene la trompeta en los cielos Y dice la Biblia El versículo 19 Dice, hacedores de la palabra Por esto mis amados hermanos Dice aquí Santiago Todo hombre sea pronto para oír Dice, tardo para hablar Tardo para irarse Una cosa importante es oír Si usted está oyendo Si usted le pone atención a esta verdad Que no tiene contradicción En absoluto Es la misma palabra de Dios Es una verdad Que Dios lo está siguiendo Que está interesado en usted Que quiere ponerlo de primero De primero en los privilegiados Entre millones y millones Que estamos esperando Tardo continuamente Que se manifieste el Señor Y que suene la trompeta Nos vamos en el racto O que Él nos mande a buscar Pero aquí dice Por esto mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Hay gente que no le gusta oír Aunque están viendo la gente Que está hablando Pero ellos están en otro lado Y dice Tardo para hablar Hay personas que hablan Más que un radio fiado Hay un hombre por allá Que nosotros lo llamábamos Radio Rumbo Porque es donde llegaba Decía Llegó Radio Rumbo Porque ese tenía Todas las noticias del mundo Todo, todo, todo Lo que querían saber Búsquense Radio Rumbo Después fui a otro lugar Y dijeron No, aquí hay uno Que se llama Radio Continente Ahí salen las mejores noticias Hermano querido Hay que entender Que es mejor oír Que bueno La Biblia dice Bienaventurado el que oye Y guarda esta palabra No es el que la habla No hay bienaventuranza Para el que la habla Es una bendición Lógicamente hablarla Pero bienaventurado Es usted Amigo, amiga Hermano, hermana Que oiga la palabra Que la acepte Que la reciba Y entonces el Señor Lo va a tomar en cuenta Cuando Él se manifieste Dice Tardo para hablar Y tardo para airarse Hay personas Dios mío Que no se controlan Pero por qué Porque no oye Ahí viene el problema Por qué la gente Habla demasiado Porque no le gusta oír Por qué se airan Porque no oyen Porque si nosotros Oímos bien Nos Nos airaríamos Menos 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 rabia Tomaríamos Porque hay que oír Bien las cosas Comprenderíamos Bien las cosas ¿Por qué? Porque las oímos Hay veces que usted Pelea con una persona Porque malinterpretó Una palabra Entonces Esto es porque Se oye Mal Se oye mal No le pone Atención A lo que Le están diciendo Y ahí viene el problema De El problema De hablar demasiado Y ofende a cualquiera ¿Por qué? Porque usted No está escuchando bien La esposa Debe oír bien A su esposo Lo que dice El esposo Debe oír a su esposa ¿Para qué? Para que no estén peleando Si nos oímos Unos a otros Hermanos queridos Hablamos menos Nos airamos menos Pero Nos oímos más Por eso Es muy importante Donde suceden Los peores pleitos Entre parejas Justamente Donde no hay Conversación Donde nadie Se oye a nadie Sino que todo el mundo Quiere hablar Y hablar Y hablar Y son como Loro Como los loros Que yo tengo allá abajo Que eso nunca se cansa De decir gloria a Dios Hermanos Pero por lo menos Dicen gloria a Dios Entonces Hermanos queridos Seamos Siempre prestos Para Oír No los chismes Prestos para oír No las murmuraciones Prestos para oír La palabra Del Señor Los buenos consejos Eso si tenemos Que oírlo Y cuando Estemos hablando Demasiado Entonces Pongámosle pausa Ya está bien Ya está bien Y Y la otra cosa Siempre Resístase a la ira Hay personas Que están presos Que no saben En que momento Se airaron Y mataron A alguien Y después Ay porque lo hice Demasiado tarde Ya pa que Dijo la lora Así que Hoy Dios no está hablando Tengamos cuidado No nos estemos Airando por cualquier cosa Vamos Entonces A oír Y vamos Apartar esa Ladera Y vamos A dejar De airarnos Y el Señor No va a tener En la lista De primerito De primerito Cuando Él venga A buscar Su pueblo Que Dios Me lo bendiga Y que Dios Me lo guarde Amén Santiago 1 14 Si no que cada uno Es tentado Cuando de su propia Concompicencia Es atraído Y seducido Gloria a Dios Acá vemos Verdad Que Santiago Este siervo de Dios Se dirige ahora A nosotros A cada uno De nosotros Verdad Y nos dice Hermano Acá en este verso Que me correspondió Habla allí De cuatro palabras Tentado Concompicencia Atraído Y también seducido Verdad Tenemos que poner cuidado Cada uno de nosotros Con estas palabras Hermanos Como siervo de Dios Porque muchos Piensan que es tentado Y piensan que es tentado Por Dios Muchos piensan Que las pruebas Que está pasando Esa me la puso Dios Pero debes poner cuidado Porque está dejando Entrar la concupiscencia Concupiscencia En su mente Y que es esta palabra Muchos no lo saben Son esos malos deseos Esos pensamientos Inmoderados Que dejamos entrar En nuestra mente Hermano Y estos malos deseos Nos traen al placer Nos traen muchas veces Consecuencias Atracción Deseos Placer Vicios Fíjense ustedes Hermanos El Rey Saúl Cuando lo llamó El Señor Que lo ungió Fíjense Él Llegó muy bien Como cada uno de nosotros Muy bien A servir Pero después Dejó entrar Esa atracción Ese placer Por servirle al pueblo Que Dios le había mandado Era predicar Ayudarle Y él se dejó Dirigir Fue por el pueblo No él dirigir Al pueblo Y terminó muy mal Fíjense que este Este hombre Terminó desechado Por Dios La persona Cuando no le obedece A Dios Termina siendo Desechado Por Dios Vamos a poner cuidado Con esto Porque este hombre Dejó entrar Estos malos pensamientos Y casi que se convierte En un asesino Persiguiendo a David Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Amén No me corresponde Santiago 1 Verso 15 Y dice así Entonces la concupiscencia Después que ha Concebido Da luz al pecado Y el pecado Siendo consumado Da luz A la muerte Vemos aquí Según el diccionario La concupiscencia Son deseos De bienes materiales Placeres Deshonestos Vemos todo este tipo De palabras Que se ven aquí Compuestas Los deseos De los bienes materiales Placeres Cosas que hacen Que se practican Y eso viene a la mente Viene al corazón Dice su palabra Que la abundancia Al corazón Habla La boca Y todas las cosas malas Los malos pensamientos La fornicación El adulterio Todo esto sale Del corazón Todo esto va al corazón Todo esto va a la mente La mente piensa El pecado Cómo va a actuar Cómo va a ser Hay personas Que se acuestan En la cama Pensando Mañana voy a hacer esto Mañana voy a hacer aquello Mañana voy a A practicar esto Voy a hacer así Y así Y entonces comienza Aquella persona A pensar dentro de él ¿Verdad? Entonces todos estos pecados Todas estas cosas Van contaminando Día al hombre ¿Verdad? Todas estas cosas Nos van haciendo daño Como seres humanos Pero ya nosotros Que estamos en Cristo Jesús Somos nueva criatura ¿Verdad? Ya no tenemos Que tener estos Pensamientos malignos Estos pensamientos Contrarios Ya tenemos que pensar De otra manera Ya si nos costamos Ya pensamos en el Señor No tenemos que costar Orando Pensando Leyendo la palabra Del Señor En todo pensamiento Tiene que estar Cristo en nuestra mente En todo pensamiento Tiene que estar Señor en nosotros No darle a luz Al pecado A la maldad ¿Verdad? A la concupiscencia No tenemos Tenemos que ponernos En las manos Del Señor Ponernos las manos De Cristo Y decirle Señor Yo cada día Quiero servirte Cada día Señor Ayúdame Si alguien está pasando Por un momento así Que quizás hay personas Que mandan mensajes Y dicen Hermano Juanlu Que hermano Puerta No puedo salir de esto ¿Cómo hago? Pero déjeme decirle En esta preciosa mañana Que si usted se pone En oración Lee la palabra Escudriña bien las escrituras Bendito sea su gloria Usted va a entender De que Dios le va a hablar Usted va a entender Cómo va a llevar su vida En Cristo Jesús Y sabemos que las cosas Ya pasaron aquí Todas son hechas nuevas Que Dios les bendiga Y Dios les guarde Amén Si yo les hago La pregunta a ustedes ¿Qué aprendieron? ¿Quién es la abuela De la muerte? ¿Quién me dice ¿Quién es la abuela De la muerte? Según el versículo 15 Aquí el hermano Este lo sabe Aquí dice La madre De la muerte Es la concupiscencia Porque la concupiscencia O sea la abuela La abuela Perdón La abuela De la muerte Es la concupiscencia Porque la concupiscencia Dice que concibe El pecado Y da a luz El pecado Y el pecado Da a luz La muerte Siendo consumado Da a luz La muerte Es la abuela Ahí tienen pues ¿Quién es la abuela De la muerte? La concupiscencia Ok Vamos a la oración Vamos a hacer la oración Del penitente Vamos a pedirle perdón Al Señor Porque de verdad Vale la pena Estar en paz con Dios Así que amigo Amiga Hermano Hermana Vamos a llevar Nuestra mano Al corazón Y vamos a cerrar Nuestra vista Y vamos a inclinar Nuestra cabeza Y vamos a orar Recuerde Si va manejando Por favor No cierre la vista Diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús Gracias Gracias Porque en este día Me he dado cuenta Que soy un pecador Que necesito De un salvador Señor Jesús Gracias Porque en este día He oído tu palabra La he entendido Me he dado cuenta Que soy un pecador Que soy un pecador Señor Jesús Perdona mis pecados Perdona mis pecados Límpiame con tu sangre Límpiame con tu sangre Inscribe mi nombre En el libro de la vida Señor Jesús Señor Jesús No quiero ir al infierno Yo quiero cuando muera Quiero cuando muera Ir al cielo Ayúdame Para ser fiel Para soportar Para soportar La prueba La tentación Y que un día Y que un día Cuando tú vengas O me mandes a buscar Yo esté de primero Allá en el cielo Señor Jesús Gracias Dame fuerza Quiero seguirte Quiero vivir para ti Lléname de tu palabra Lléname de tu presencia Dame poder Para resistir al diablo Resistir las tentaciones Para rechazar Toda oferta De Satanás Señor Jesús Gracias Porque tú moriste En la cruz del Calvario Por mis pecados Y ahora me queda A mí Señor Poner mi vida En tus manos Y utilízala Como instrumento De bendición Para miles y miles Amén Amén Y amén Amén